Señor amor, si una pasación confundere en mí, hazme un favor. Señor amor, si una pasación confundere en mí, hazme un favor. Señor amor, si una pasación confundere en mí, hazme un favor. Señor amor, si una pasación confundere en mí, hazme un favor. Señor amor, si una pasación confundere en mí, hazme un favor. Señor amor, si una pasación confundere en mí, hazme un favor. Señor amor, cuando era niña ya pensaba en mí, alguien me habló que tu guardaba algo para mí. Señor. ¡Gracias!